En toda historia hay un galán. Mi nombre es Alejandro y tengo 17 años. Y este galán tendrá a dos lindas chicas dándolo todo por su amor. Soy Patricia Gutiérrez. Soy Gabriela Aristilleta. Desde que conocí a Alejandro, todo ha sido perfecto. Porque voy a ser mi sueño realidad, ser la novia de Alejandro. Gran estreno a puro corazón. Este es mi último año de Echegrato y solo espero vivirlo a puro corazón. A puro corazón. Este martes 14 de marzo a las 8 de la noche. ¿Te ves? Sonríe contigo. A puro corazón entraré por ti.